No me importa Si me tocaría morir mañana, amor, moriría feliz Por el simple hecho de haberte conocido a ti Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Esto que yo siento por ti Me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Esto que yo siento por ti Me quita el miedo de vivir ¿Cómo dice? Y como dice el coro Y como dice el coro No me importa pelearme hasta la muerte Comí el mundo entero menos y la causa eres tú Porque eres tú mi grande señor Gran anhelo lo que yo más quiero Mira, te repito, eres tú Quiero mojarme en la lluvia que cae de la nube De tu boca no me importa si me da un rayo Vamos a gritarle a la gente de nuestro amor Yo lo único que quiero es vivir enamorados Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Esto que yo siento por ti Esto que yo siento por ti Me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Esto que yo siento por ti Me quita el miedo de vivir Y como dice el coro 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 Esto que yo siento por ti Me da las ganas de seguir Llévame lejos con tu amor, llévame al cielo Esto que yo siento por ti Me quita el miedo de...